Con el Kika Kika todo el mundo Ahorita estamos madrugando para irnos al Tena Son las 6 y 45 Estamos madrugando Estamos yendo al Tena ahorita Estuvo bacán el hotel y todo Muy agradecido con los panas De aquí de Lago Agrio Está una belleza todo este lugar Me despido Y ahorita nos vamos directito para el Tena Vamos a A grabar en la Laguna Azul Me parece que se llama Es un lugar turístico Bien hermoso Con agua super cristalina Entonces Nos despedimos del hotel Y directo para el Tena Estamos llegando a la joya Es un lugar turístico de los SACA Es el niño que hace los compras Los mandados El niño comprador El niño comprador Camarógrafo Compañador copiloto Y ya mismo macho pecho peludo ¿Cuál le dijiste que era la diferencia entre la verde y la café? La guayusa café La guayusa café Esa te da más sabor que la verde Ah ya Oye Y esas hojas de acá Las del lado de la guayusa ¿El lado de la guayusa? ¿El lado de la guayusa? Sí Ah, eso es canela Yo le pagué Mira chiquillo De la larga La que te gusta La chiquilla Ah Ah, 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 ah Oye Así que Tu me ves con el ¿Qué? Racket, perfum Sonidos que mejoran Pa' mi estoy de por vida Ñaño Aquí we don't open M Equity Mdade Is the mic we don't do Heart cream I believe in Only my crew Roots boys En la escena Loco de estas nueve School Great Toast Que mi ganga está bendita Por la luz Entonces Juan Zu Juan Estamos ya a una hora De llegar al Al Tena Al Chidona Escena Altena, esto no creo que es de Archidona Napo dice, solo Napo veo Provincia del Napo Me parece que en una hora más Llegamos ya Altena Así que Sigan viendo este video, no se aburrirán Suscríbanse de una vez Ya tengo recién 200 Suscriptores, así que Apoyar caído, por favor ¿Para qué animal de salvajes no pasa? Sí Paramos un rato para Echar aguitas Aguas, aguas Aguas frescas Ahorita le pones las guavas De aquí, Mateo Las guavas largas Y frescas y ricas Esta ya no vale Vea, aquí hay una Una Está sudando feísimo Pues que bestia, que calor La calor La calor La calor La calor La calor Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De dónde vengo o de dónde voy a ir? Porque vengo del Aguagrio, pero soy de Quito. Quito, por favor. Y nací en Santo Domingo. Chuta madre, amigo. Espera. En la Laguna Verde. Laguna Azul. Esta es la Laguna Azul, acabamos de llegar. Al fin. ¿Qué más, brodecito? Ocho horas más tarde. Es porque soy sexy. ¿Qué más, brodecito? ¿Cómo estás? Manejando y acalorado. Ya se ha metido al agua. ¿Qué más, brodecito? ¿Qué más, brodecito? ¿Qué más, brodecito? ¿Cómo estás? ¿Selva? ¿Cuál eres tú? ¿Tú? ¿Tú? Mira, Juana, que le hicimos subir del Puyo. ¿Qué tiempo se demora en subir? Una hora y cuarenta. Ah, ya, qué bueno. Ya no voy a amanejar tanto. ¿Tú? Yo no voy a ir mal con el Juan. ¿Cuán? ¿De puta todo? ¿Michael? Ya es. ¿Michael Ronquillo? Uno de los demos más bacanos que me mataron. Junto con los de... ¿Duc? ¿Cuán? ¿Pelo acá, Marla? ¿No? 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 ¿Alga. ¿Alga? ¿Alga? Ah, tú eres el Alga. Él es del Alga. ¿Tú vienes del Puyo también? ¿O de la Huabria represent? ¿La Huabria represent? La Huabria represent. Está bonito la Huabria, ñaño. ¡Oye! Podemos grabar un cypher aquí, ve. ¡Qué bacano, loco! ¿Qué sale? ¿Ven aquí el cypher de Bumbam Kilas, ah? ¡Oye! Aquí está propio, ve. Pero esto ya es otro nivel. Me disculpará. Es que me quedé cargando los equipos hasta la medianoche. Me quedaba de rujo. Mi esposa me despierta a seis y medio y dice, ya vamos. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Salimos de una y llegamos de acá. Como la cosa de estar, pues, estamos ya. Más que todo, quiero que entiendan el viaje igual que representa. Es bastante. Bastante, pues. Antes la vía para venir por acá, por Archidón, ha sido bacán. Ha sido buena. Solo bajando el reto, nada más arriba, nada más. Está una belleza, bien bonita aquí. Escuchen. No tiene precio conocer lugares así. Personas como estas. Con harto calor. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! No me voy a cansar En todos los blogs De agradecerles a los raperos Que ponen De su parte Para que Bombapilas Sea Cada vez más nacional Y aquí creo que ya nos faltaría Un poco más del austro Galápagos Y con eso ya terminamos De recorrer todo el país Les informo que Tal vez me gustaría llegar al cipher Número 100 Y Con eso terminar Una temporada muy Grande de los Bombapilas Pero no Sin antes decirles Que Haremos más Haremos más Bombapilas Cuando Es como La veda de los cangrejos Cachan Los cangrejos Tú puedes coger cangrejos En cierta temporada Y en cierta temporada no Entonces Los raperos Son como nuestros cangrejos Y se nos está acabando Hay raperos Que están empezando A hacer esto Todavía les falta Experiencia Entonces Como todavía les falta Experiencia Habrá que dejarles Un tiempito más Para que agarren Experiencia ¿Sí o qué? Entonces no les puedo decir Salen este rato Recién aprendiste Y explicarte Cómo funciona Todo esto Miren, miren Ya mi hijo llegó Acalorado Y mi esposa Con hambre Entonces Les dejé En un ladito Mientras yo estoy Haciendo este videoblog Quiero que vean Mira Está muy hermoso Esto A la vez Estoy haciendo Scouting También aquí En En este lugar Para ver en dónde Y desde qué Punto Nos vamos a sentar Para grabar ¿Qué opinan aquí? Así como en el Cipher de Otavalo ¿O no? Pusimos los equipos En el río Y grabamos Pero aquí Es Y para hacer Con el dron Tendría que el dron Venir Desde allá Venir el dron Así ¡Bum! Los capítulos Ciento Quinhentos Y ni sé cuánto Con el tic-tac-tic-tac Todo el mundo a cabecear Y aunque se ponga a durar Solo saca la baijar Con el tic-tac-tic-tac La vida te va a golpear Y aunque ella se ha quemado Enséñale el chachachá Con el tic-tac-tic-tac Todo el mundo a cabecear Y aunque se ponga a durar Solo saca la baijar Con el tic-tac-tic-tac La vida te va a golpear y aunque ella es la que manda, enséñale el cha-cha-cha. Tenemos el don, mi son, no te equivoques, no te lo más under hasta hacer que muevas tus compas. No tenemos plata, tampoco queremos fama y tenemos las agallas de pararnos y pelear. No tenemos plata, tampoco queremos fama y tomas de hierro nadie nunca nos lo va a quitar. Tenemos talento, digo, mientras cabeceo y aunque esto no es rap under, a todos los tengo adentro. Tenemos cordura, no basura, letras puras, amargura, con dulzura. Traigo arte sin censura, quieren que me venda las tijeras pa' las ventas, robarte mi nombre. Hoy estoy brilloso. Este pescadito, dicen que solo es hecho con sal. Solo es hecho con sal. Esta yuquita, súper suave. Fresca y saludable. Dicen aquí que solo cocinan con sal. Esta sopa no tiene sal. Esta sopita. No, no sabe a nada. No hay sopa. Te supone que es solo pollo y todo lo que está en la hoja. Le da el sabor. Le da el sabor. Le da el sabor. Les cuento que a nadie de mi familia le gustó la guayusa. Pero. Porque está fuerte. Sí, rica. O sea, está rica pero le falta bastante azúcar y bastante limón. O sea, yo en Quito he probado que hacen con harto limón y azúcar. Y es deliciosa. Pero aquí es solo así. Mmm. Pescadito. Está muy bueno. Este es el garabatayuyo y el verdecito. Es el lecho que crece aquí en el oriente. Alto contenido de hierro. Es bueno para mujeres embarazadas, para niños que tienen anemia. El chocobito. ¿Qué se hace? Ah. Igual este de aquí es solo sal. Todo lo que hay aquí lleva. Es palmito o no? Ah, palmito. Solo sal. No lleva nada más. Qué rico. Solo sal. Solo sal. Sí, es un poquito de condimento. Es de las comidas típicas, naturales. Muchas gracias. Y la hojita. Yucar, saludable. Por eso no me da el coronavirus. Comidas típicas. Ah, nos recomendaron, nos mataron. Buscando. Ahí se ve. Comidas típicas. Alimicuna Sachazamay. Alimicuna Sachazamay. Esta pepasa. Es por el mercado. Justo al lado del mercado. Está bien chévere porque. Ah, esto es lo que les quería indicar. Esto de aquí. Enfoca. Bueno, ya no enfoca. Estas cosas verdecitas de aquí. Son helechos. Son helechos que han crecido de. En la jungla. Y dice que. Es muy popular comer eso aquí. Que es bueno para cuando los niños. Están con anemia. Les cura de una. Antito. Conozco un montón de guambres. Así rajíticos. Flacos, flacos. Y es bueno que compren esto. La manden a traer. Este pescadito está bien grande. No se ve. No importa. Ahora ya se ve. Mmm. Así más o menos. Miren. De la mano. Ah. Está buenazo. Está buenazo. Eh. Ah. Bueno. Con este video yo cierro. Eh. Con este video aquí en la. En la Amazonía. En el Tena. Con este video en el Tena pues. Me despido porque. Estoy muy cansado el día de hoy. Manejé desde las 7 de la mañana. Hasta las 12. Estoy justo por. Por acá afuera de. De donde estoy comiendo. Me recomendaron aquí. Los lugareños de aquí. Yo estaba buscando donde. Donde comer. Y está buenazo. Verán. Bueno. Y con este vlog. Del Tena. Miren. Ahí está el guapo Suzuki. Con este vlog del Tena. Yo me despido. Panas. Eh. Cuídense mucho. Suscríbanse a este canal. Si tienen algunas preguntas. Pues háganlas ahí. En el cajón de comentarios. Se despide una vez más. Carter V. Desde la Amazonía. Su. Su. Suscríbete. Y dale a like si quieres. Su. Su. Suscríbete. Y dale a like si quieres. Ni. 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 Ni.